Es Donar Sangre, Donar Vida, Día del Donante de Sangre. Desde el Banco de Sangre del Hospital Perrando, convocan a toda la comunidad a realizar una donación. Esta actividad se va a desarrollar mañana a partir de las 7 y media de la mañana en el Banco de Sangre del Hospital Perrando. Es muy importante donar sangre porque básicamente donar sangre es donar vida. La sangre no se sustituye, no se fabrica, no se compra. Ahora, corre por nuestras venas que tenemos la gran fábrica de la vida con nosotros. Mañana, gracias a que se realizó la primera transición sanguínea en la Argentina, se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Bueno, mañana todo el país hará festejos en cada centro de hemoterapia. Nuestra provincia va a recibir a los donantes en nuestra casa ubicada en el Hospital Perrando, de 7 y 30 a 12 y 14 y 30 a 17 horas. Por la mañana, además, nos acompañan Sip Chaco y Agrupación Los Nonos. La gente puede ir a donar sangre, justamente va a donar sangre festejando su día. Porque recordemos que se homenajea al donante voluntario de sangre. En nuestro país predomina el carácter de reposición. Voy a donar porque un familiar me lo pide, porque alguien se va a operar o porque debo reponer. Lo que venimos pregonando hace mucho tiempo es que la donación sea un hecho altruista, solidario y voluntario. Eso es lo que mañana vamos a pregonar y a festejar. Y en la esplanada del Hospital Perrando están informativos y nos acompañan los nonos con su música, su baile y su arte. Mucha gente no sabe si está en condiciones de ir a donar sangre. ¿Cuáles son los requisitos, si es que los hay? Si hay requisitos, en principio, gozar de muy buena salud. Las edades comprendidas entre 18 a 65 años. En el caso de ser un paciente recuperado de COVID, tienen que esperar 10 días desde la alta médica. Vacunados para COVID tienen que esperar 3 días, sea cual sea la dosis. Vacunación antigripal tienen que esperar 24 horas. Tatuajes, cirugías, acupunturas, perforaciones. Deben esperar 12 meses para donar sangre. En el caso de medicación, deben llevar la medicación con ellos mañana y preguntarnos por qué cada medicación tiene una prescripción diferente. Se sugiere un descanso mínimo de 6 o 8 horas. Pueden tomar mate, café o té, comer una fruta. Lo que deben evitar son alimentos con demasiada grasa, porque va a dificultar que esas unidades sean estudiadas. A cada unidad que se dona, se hace el tramizaje de enfermedades transmisibles. ¿Qué es esto? Debo evitar que estas unidades tengan aquellas enfermedades que puedan ser emitidas de paciente a paciente, de donante a paciente. Entonces vamos a descartar enfermedades como HIV, hepatitis, brucelosis, chagas, hepatitis B y hepatitis C.